A ver, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua. Si no es el que más se ha venido, yo lo puedo ayudar con eso. Pero, este es un invitado. Yo creo que esta es la cuarta aparición. Esta es la cuarta. Aquí en Lenguas Calvas. Yo creo que tú y Dulcita son los que tienen el récord de más. Sí, yo también. No, pues ya tú eres parte de esto. Ah, ok. Tú viniste una vez antes de... Dos veces. Dos veces, a verla. Señores, con nosotros tenemos al comediante, al actor, al emprendedor, al pastor de la iglesia comunitaria. El ciervo. ¡Leu y Castillo! ¡Sí! Que lo que, que lo que, que lo que. Hoy tenemos público. ¡Aplauda, público! Así hay público. Eso. En serio, esta es la mayor cantidad de gente en la que yo he estado dentro de este tipo de... ¿De podcast? No, dentro de este tipo de escenario que tenemos hoy, loco. Ah, claro, porque... Señores, estamos en febrero. Eso es lo primero. Estamos en febrero. El que no está viendo esto en YouTube, vaya a YouTube y véalo. Y véalo, por favor. Vaya ahora mismo, buqueyoutube.com slash lenguascalvas o algo así, y usted va a encontrar el show. Exactamente. Nosotros estamos grabando el día de hoy en Las Cabañas Love. Si usted oye el episodio 236, donde vino Frank y Andy como invitados, lo grabamos en el estudio, pero hablamos de Cabaña Love. Exacto. Ahora, estamos en Cabaña Love, pero no vamos a hablar de tú. Estamos en Cabaña Love. Vamos a hablar de cabañería. De cabañería. Somos unos cabañeros. El episodio de Ahzoka tuvo muy apero, porque así sacamos de dudas a toda la gente que no sabe qué es lo que es con la cabaña realmente. ¿Hay gente que no sabe qué es lo que es con la cabaña? No. Hay gente que no sabe. Pero el behind, como el detrás, lo que pasa, lo que no ha pasado. No, aquí pasan muchas cosas raras. Aquí pasan muchas cosas. Primero, quiero darle la gracia a Cabañas Love, a Frank, a Andy, a la esposa de Andy, que por tratarnos bien, por recibirlos, por abrirnos la puerta y dejarnos grabar aquí en su empresa, básicamente, en su lugar de trabajo. En su lugar de trabajo. Y que tengo que decirlo. Primero, esta es una de las cabañas más bonitas en las que yo he estado. Y lo digo a sinceridad, porque no estoy desesperado esta vez. O sea, yo estoy viendo lo que hay. Claro, tú estás aquí porque uno viene en otra cosa. Tú no estás directo. No, no, no. Yo estoy tranquilo. Tú estás sobrio. Ahora mismo es un viernes a las 12 del día. Pues sí, estas cabañas, tú dijiste que están remodeladas, porque tú has venido previamente. No es que he venido previamente, pero tienen una estética distinta a las demás cabañas. Claro, sí. O sea, esto no es lo mismo. Yo siento que estoy como en un fin de semana. Yo estoy viniendo de los tiempos de playa aquí. O sea, yo... O sea, tú comienzas tan temprano a venir a cabañas. Legal. Sí. O sea, yo fui a mis primeras cabañas del colegio. ¡Balba! Desde el colegio yo fui a cabañas. Dios mío, pero Dios mío. Y me acuerdo que Cabañalove, porque Cabañalove, aunque no con esta administración, tiene muchísimo tiempo. O sea, tiene muchos años. Y desde los tiempos de la universidad, cada vez que yo iba a la cabaña del 12, era love. La del corazón. Loco, él no, love. Claro. Ya, eso es. La del corazón. La del corazón. Claro, porque en ese entonces tú creías en el amor verdadero. Y lo estaba buscando. Sí. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Aquí nos trajeron, señores. Vamos a hacer un unboxing. Un unboxing. Un unboxing. Un unboxing antes de comenzar. ¿Cómo se le llama a esto realmente? Estas son las funditas de cumpleaños de las cabañas. No, pero esto es como un kit de supervivencia de Cabañalove. Ay, ¿no podemos darle la vuelta? Ok, ok, ok. Entonces, esto es qué? Ok. Vamos a abrir. Ok, señores. Cada uno tiene, para los que están oyendo solamente, cada uno tiene un paquetico frente a él que dan aquí en Cabañalove. Y vamos a hacer un unboxing. Vamos a abrirlo a ver qué cosas trae. Ok. Yo la voy a poner en el cuarto de visita. Bueno, yo voy a dejar tu toallita en el carro. Tú en la toallita. Sí, la voy a dejar en el carro para varias cosas. Normalmente funciona. O al lado de mi computadora. No sé. ¿Por qué las toallas son tan pequeñas si no tapan a nadie? Es que yo creo que no es para tapar. Exacto. ¿Y para qué? Es para pasártela por tus partes. Ah, para darse brillo. Sí, para... Exacto. Bueno, para limpiar la milk. Tú te puedes sacar. O sea, si tú te metes en el jacuzzi. Exclamó la princesa, ¿no? Exclamó la bella dama. Yo conozco gente que se seca con la sábana. Yo conozco gente que va al gimnasio con estas toallas así mismo. No. No, mira. Esto es material peor, ¿verdad? Es Smartfield. Ah, va. Dilo, dilo. Ah, va. Smartfield o Universal Fitness. Dime, es uno de esos dos. Vamos a hablar claro. Esto va demasiado. Ninguna de esa gente me va a patrocinar, me no importa. Oye. Vamos a hablar de la verdad. ¿Hay mentica hall? Ajá. Claro, todo. Tú no sabes para qué sirven. A cuál te tocó aquí, a mí me tocó la roja, dame la negra. Preservativos. ¿Y por qué? ¿Tú sabes para qué la mentica hall? ¿Para qué? Depende. No es para el humo. Ah, yo sé para qué. No es para... Digo, sí. Yo sé, yo sé. Yo sí sé para qué. Si tú te trajiste a una gente a la cabaña que vomitó en el sitio donde ustedes estaban, puede llegar y comerse la menta hall. Pero. O si los dos también y a nadie le gíe de la boca, cuando usted le vaya a hacer seso oral a su pareja, usted se mete una mentica en la boca. Lo que pasa es... Eso es para gente que... A mí nunca me han hecho eso. Eso es para gente que secuestra a mujeres borrachas. Yo como la que... Yo siempre me he traído tan sobria, entonces yo... Muy bien, muy responsable. ¡Habladorazo! Yo nunca me he robado una borracha. Nunca, loco. O sea, no es que te has robado una borracha, pero tú nunca has llegado borracho a la cabaña. No. No, yo sé lo que voy. Loco, yo he votado 800 pesos. Mira que eso no tiene madre. No, es que ese es el problema. Me duele en los cuartos, loco. O lo gasto en romo o lo gasto en cabaña. En las dos cosas no se puede. No hay que administrar el dinero. Menos cantidad de ripio. Depende. Mira, ¿eso es verdad? Eso no es verdad. ¿Eso es verdad o no? ¿Y sí? Mira, para mí, tú tienes... Sí, es verdad. Aquí el público dice que es verdad. Ajá, pues bueno acá. Mira, tú tienes como una línea que va subiendo, ¿verdad? Ajá, ajá. Imagínate un gráfico de Excel. Tú tienes la línea que va subiendo. Mientras más romo, más resistencia sexual. Ajá. Pero llega un punto en que si tú pasas eso, es para abajo con todo. Es a cero que va. Ah, ok. Mira lo que pasa. Y te lo voy a contar como una experiencia que me pasó una vez. Un tiempo, ¿sabes que uno siempre tiene ese fetiche y qué vainita extranjera? Uh, se me pegó una vaina con una extranjera. Sanky Panqueo. Sí, 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 te entiendo. Es bajanería. Llegamos los borrachos los dos al sitio. ¿Qué pasa? Uno se asusta porque en ese momento, en ese momento, el hombre... Ajá. ...básicamente es el canciller del bim-bim de su país. Sí. Uno está representando bien que el embajador del singe es uno. Tú eres el cónsul bim-bim. ¡Claro que sí! Tú estás representando a tu maldita raza. A esa misma raza, a la que los españoles vinieron a cambiar el espejito por oro, a esa raza yo estoy representando en ese momento. Loco. Es una gran responsabilidad. Y yo no quiero quedar mal. Pero ¿qué pasa? Yo tenía un par de tragos abajo. Baina, me acordé que me habían regalado... Mira, yo no debería decir esto. Dilo, hombre. Me regalaron aquí una piedrita. Ella no habla español. Una piedra. Una piedrita en la caneta de la tienda. Una piedra china. No, no, no. Pelita china. ¿Qué vaina? Uno se barniza. Espérate. Esto es de verdad. Esto fue real. Esto no es un beat. Yo te he dicho mentira a ti alguna vez. No, nunca. Es todo. Pero, ¿cómo viene la... Es que yo nunca... A mí me la regalaron, venía en un sobrecito. Yo cuando eso usaba cartera, yo no usaba cartera. Yo ya tenía puesta ahí. ¿Y qué tú usas? La tarjeta y crédito. Yo no uso cartera, yo no sé nada. Ya. Yo ando con mi tarjeta hacia lo loco. A la buena es Dios. Por eso que hay gente que se le cae la cédula en la cabaña. Es que se siente incómodo. Me hace cuatro ahí, pues esto no me gusta. La vaina es... Ajá. La piedra, espérate. No, yo quiero saber la piedra antes de que tú sigas. No, piedrita negra en un sobrecito. Viene en un sobrecito. En un miniciblo que parece PRI. Ajá. En una vainita chiquita y pobre negro. Pero es una piedra. Una piedra, literal. Y tú te la pasas por la punta del miembro. Uno se barniza. Del miembro. ¿Quién eres? Dime, siervo. El miembro de la Cámara de Diputados. Dime, siervo. Dime, siervo. Y yo, dije que... Uh, dije que para durar más. Ajá. Vengo yo, le doy para allá. ¿Qué pasa? La tipa estaba tan borracha que no estaba sintiendo nada. Yo, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no me había dado cuenta. Que a la tipa también se le durmió. Claro, está manenteseada. Y no solamente que se le durmió. Que se le comenzó a hinchar. Esa vaina parecía Rocky Balboa después de una pelea. Yo me asusté. Pechuga de pollo. Me asusté. Pues yo, pues no queda mal. Voy a un daño a esta muchacha. Yo no sé si esa vaina va a terminar así. Sí, sí. Seguro médico porque es extranjera. No, no, no. Mira, yo me di una caballa. Apagá ahí, mira. Esa tiene seguro internacional. ¿Cómo llamo yo de que es recepción ese mes? Y se le hinchó esta vaina. ¿A qué recepción? Pero no de una cabaña que te voy a llamar a recepción. No sé qué hay aquí. Uno marca. Búscame una camilla chiquita para llevarse la popola a esa mujer. Tú tienes un número de una ambulancia privada. No. ¿Y tú no le dijiste ahí qué? Mierda, se te hinchó la popola. Y ahí atrás como está. ¿Está bien? ¿Se puede? No. ¿Qué pasó? ¿Pero qué dijo ella? Yo estaba asustada. Ella estaba... Borracha. Todo el mundo de borracha. Yo no. Después de ello dije yo no vuelvo a fuñir con mujeres borrachas. Ni me vuelvo borracha. Ni yo tampoco. Bueno, es un trauma. Oliver. Ey, tenemos a Oliver de público aquí, ¿eh? Sí. Aquí. Ya él no está comentando por la pantalla. ¿Ese trago está nítido? Toma el mío, toma el mío. Es que yo no quiero. Ese trago está del diablo. Ah, yo me lo veo. No, no, agüita. No, ya, yo me lo veo. Esto está nuevo. Sí, sí, sí. Mire, oye. Estoy emocionado. Sí, yo sé. Tú estás... Son las 12 del día, pero él está hasta ahora. Oye. También tenemos... Seguimos en el unboxing. En el unboxing, perdón. Volvemos aquí. Ajá. En el unboxing tenemos preservativos. Ajá. A mí me tocó un producto de higiene femenina. Condones. Lemisol. No, es decir otro nombre. Intimis. Pero es... Intimis. Es heavy. Ah, pero a mí me tocó también Intimis. Lo quiero, lo voy a probar. Tú sabes que los... Todo... Esto no se lo bebé. No. Sí, bebé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Tú sabes que todos los hombres hemos inventado con este tipo de cosas. Ok, a mí me dijeron que... Yo me limpié el ripi una vez con... Con un íntimo de mi esposa. Con una vaina del diablo. Yo duré hasta la... Eso fue la mañana. Yo no salí a comer prisa. Frequecito allá abajo. ¿Quién? Es un par. ¿Eh? Ay, pero a mí no me gusta esa vaina mentolada. Con el... Nosotras íntimo. No me gusta esa vaina mentolada. Es una aventura. No me gusta esa vaina mentolada. Eso se te mete en un frío ahí. Yo fui a una vaina en la universidad. ¿Tú ves el tour que te dan en la universidad? Ajá. Yo veo que mi amiga tiene un emisor. Yo nunca había usado el emisor. En el equinito. Yo fui a su casa y me bañé. No sé qué. Loco, cuando yo estoy de camino. Que voy a la charla. La vaina. Yo dije, Dios mío. Qué vaina tan incómoda. No, loco. Eso se siente horrible. Yo decía, yo no podía estar sentada. ¿Y qué es lo que pasa? Pero te daba como una coquillita, ¿verdad? No, no, no. Era como... Como si estuviera pelado. El diablo. Horrible. La experiencia menos cero. Oye, ¿qué es eso, Laura? Bueno. La fundita de Laura venía con una cajita. No, esa vino premia. Esa cajita se ve cara. ¿Qué es eso? Esa cajita se ve cara es un vibrador masajeador. Pero adivina qué. ¿Qué? En forma de pintalabio. O sea, que lo voy a tener en la cartera. Déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo. Esta noche... Ok, la gente que solamente está oyendo esto. Laura está abriendo la caja ahorita. Está sacando un vibrador que parece un vape. Que supuestamente también parece... Ah, no. Eso es un pintalabio. Es un pintalabio. Espérate, ¿cómo será? Pero eso no es desechable. Señores, literalmente. Una vaina de Revlon. Que ella acaba de sacar de ahí. ¿Y tú te metes a una... Web. No, pero yo estoy sorprendido. Ey, ey, ey. Eso está perísimo. Es como de goma. Ahora lo voy a prender. Espérate. No prendió. Tiene que conectarlo. No, espérate. Tal vez... ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Oigan, oigan la potencia de eso. La potencia de eso. Y esto va a estar en la fundita. ¿A quién le tocan esas funditas? Algunas. Algunas. Esa es el febrero. El 14 de febrero van a ver funditas como esta. Bárbaro, pero cumpleaños. Mira, tú la vas a... Y hay un 20% de descuento. De lunes a jueves en Cabañas Love. En febrero, 20% de descuento. Se lo traemos a ustedes. Gracias a Cabañas Love. Laura, Laura. Para ya, Laura, Laura. Déjame. No se metes por ahí. Voy, voy, voy. ¡Ah! Sielva. Entonces, la mía trajo los preservativos. Ey, tenemos los preservativos. Bien. Yo creo que me quedan grandes estos. ¿Eh? Yo no me van a quedar grandes estos. Sí, tan ancho. Tenemos una estilla de jabón de cuave. Ey, ojo. La mujer le está sucia, tú le dices, te voy a dar estilla. Ojo, nos dieron un insight. Esos jabón de cuava que ustedes ven, que vienen cortados. Sí. Ellos usaron otro jabón de cuava que venía empacado ya, que venía como individual. Otro tipo de jabón. Otro tipo de jabón, pero venía como vaina. Y la gente se quejó. El jabón de cuava. Que el otro no limpia bien. Que el jabón de cuava es el que limpia. Y volvieron a jabón de cuava. El dominicano. El preferido es la gente. El jabón de cuava. El jabón de cuava. Y la gente. Oye, vamos a un dato. La gente sabe que esto hace muchísimo daño en la piel. Ojo, yo me lavaba la cara. En el colegio yo me lavaba la cara con eso para la espinilla. Para la espinilla yo lo usaba. Sí, porque reseca. Bueno, sí. Reseca la piel. Tiene sentido. Si la gente no se bañó con esto, no se bañó. Oye, qué bueno. Mire, usted tiene más cosas ahí adentro. Ya va, ya va, ya va. Están las dichosas mentas. Las mentas importantes. Que todos sabemos para qué son. Y esto es... Esto ya me da... Esto me da gustar. Este sí yo me lo llevo. Se va de tilla doble ese día. Yo quiero uno. Señora, yo acabo de sacar una vaina que tiene un mango. No, no. Eso es un látigo. Ay. Mi amor, prepárate. Para dar ampli mazo. Que vamos a dar latigazo. Mira qué apre. Esto está bacán. Ay, claro. Qué fe. Cristian, está practicando. A mí me tripe esa vaina. Eso está bacán. Porque eso no hace que te denuncien en la fiscalía. No, eso no deja marca. Una fe cosa así. Eso no deja marca. Porque yo no sé si ustedes saben, pero a ti, Laura, que tú estás aquí. Las mujeres no saben la disyuntiva que hay en el cerebro de un hombre cuando ustedes le piden a uno que le dé golpe. Ey. Ese es el momento difícil. O sea, como se le pone la cabeza a uno. Es verdad. Porque uno, uno, en su mundo, uno sabe que eso está mal. Pero entonces... Es la realidad. La disyuntiva moral en la que uno se pone como que... Es como, ay, dame. Entonces uno quiere dar algo. Toma, toma, ya. Toma, toma. Un chin ahí. Entonces eso la pone. No, dame más duro. Tú la duro. Tú la vas con los deditos primero. Así como... No, claro. No, eso la pone mentira. Yo conocí un pana que me dijo que él le tocó lo más alto, que a la jeva le gustaba, que le iran por la cotilla con un trompón. Un matapollo. Toma. Pero a ella le gustaba, pero no se lo decía. Él entendía que le gustaba. No, 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 no. Ella le decía. Ah, ok. Que si no, no se viene. Que si no, no se viene. Que le diera. No, yo era azul, te embanda. Pero tú te imaginas que tiene que ir a la clínica y que le metas a la careña. Claro que sí. Tú tal vez no te terminarás viniendo porque yo me voy. Así no. Tú sabes, tú ahorita mencionaste de Sanky Pankyá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a mí me tocó con un extranjero una vez. Eso, que de repente me dicen, ah, dame, dame. Dame, ya estábamos medio en a jolk y vaina. Pues, dame, dame. Y yo, maduro, 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 maduro. Y yo, esta mujer se va mañana. Y ya. Y le rotó. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Uno sabe que por eso me está en preso. Te juega en contra, te juega en contra de eso. A mí esa vaina no me gusta. Claro. Tiene que sonar. Tiene que sonar, claro. Pónganlo a sonar. Pónganlo a sonar ahí. Ey, eso le... ¿Tú le has dicho eso? No, no, por la sonar. Por la... Ay, yo no puedo, ¿verdad? Ey, ey, no, ey, no. Los sonidos durante el maje son importantes. Muy importantes. Muy importantes. Hay tigres... Mira, y me lo llegaron a decir mujeres en su momento. Hay tigres que no dicen ni je. No están con una mujer. Yo no hablaba. Y así como los hombres nos gusta que las mujeres digan, porque así es que... Ese es el bioindicador de que uno está haciendo un buen trabajo. Y a ustedes le existe demasiadas veces, uno no puede ni hablar porque... No hables, yo no vengo aquí a hablar. Cuando yo quiera hablar contigo, te invito a tener un café. A mí tú ahí me tienes que gritar. Ah, que te grites, ok. Claro, grítame. No digas que te coiba. Dí que, ay, me voy a tapar la cabeza con una almohada. Yo no quiero que tú te tapes con una almohada. No, tú quieres verme... Claro que sí. Ok. Ay, es que me da vergüenza. Que no te dé vergüenza. O sea, yo acabo de meter mi lengua en una parte, que nada más tú ginecólogo ha visto. Tú te estás tapando la cara. La pulga, la pulga. Exacto. Pero hay mujeres que tienen la popola más bonita que la cara. Yo entiendo a veces que se tapa en la cara. Dios mío. Lo entiendo. Pero... Pero como qué coño. Descansa, Cristian, por favor. Cristian va a ser el nuevo... ¿Cómo es? Ministro de la Mujer. En el nuevo gobierno 2024. Oye, oye lo que te iba a decir. Ya se me olvidó. No, porque hay mujeres que tienen la popola más bonita que la cara. Ajá. Yo prefiero que me hablen. Y mucho menos después. Si tú no eres la oficial. Si tú no eres la oficial. ¿Cómo que tú no eres la oficial? Que tú y yo no tenemos una legal. Si tú estás pegando cuernos. Si tú y yo... No, no, no. Si tú y yo no tenemos una legal. O sea, casual. Se quedó casual. Sí. No me hables después de eso. No te... No, quédate callado. Después de... Es verdad. Después de... Ni siquiera búscame el papel. No, no, no. Nada. Ni tú no le limpias nada. Quédate callado. Ay, Dios. Quédate callado. ¿Y por qué? ¿Tú le cojas odio a la mujer? No, no, que le cojo odio. Pues no se lo meta. No, es que hay mujeres. Pues no se lo meta. Mira cómo dejó que se viniera dentro de ella. Mira, mira esa puta. O sea, yo no quiero ir de tu día. Después de eso, yo no quiero que tú me hable de tu día. Mi leche corre por sus venas. Yo no quiero que tú me hable de tu día. Yo no quiero que tú me hable de tu día. Esa maldita sucia se llena de leche. Vete a pie. Vete a pie de la cabaña. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se llena de odio? ¿Y discrimina? No, no es que discrimina porque... Discriminas. Yo entiendo. Hay mujeres que tú no quieres que hable mucho después. No, es que hay mujeres que se prenden y no se callan. Sí. Pero durante... Como que este es el precio que tienes que pagar por verme en cuera. No, man. Bueno. Pero ya te lo pagaste fia'o. Ya como que te lo pago después. Bye. Vámonos. No lo vi venir. No lo vi venir. Pero bueno, yo creo que ya podemos... Ya no queda más nada en el unboxing, ¿verdad? Ya, ya. ¿Quiere más? ¿Y tú quieres más? No, no. Yo estoy... Esto es solo en febrero, ¿eh? ¡Ay, diablo! En febrero. Tenemos un artefacto propio de que te pongan una querella. Estoy loco por el tren de esta vaina. Estoy loco por el tren de esta vaina. No, yo estoy loco por ir a mi gimnasio con esta toalla. Y yo en el cuarto de visita para cuando mami me visite. ¡Diabla! Así. Colgada. ¿Tú sabes qué cosa siempre me gusta? ¿Qué es? Tú sabes que hay veces en que se te da una vaina y tú tienes que llegar a la cabaña en dos carros. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay veces que sí. Sí. ¿Tú nunca has ido en dos carros a una cabaña? No. ¿A ti te falta saco de barrio? No, no. Yo sé, yo sé. Saco de barrio, ¿qué te falta? Ya, ya. Y mucha cabaña tienen parqueo. ¿Pero por qué dos carros? Porque se dio la vaina y tú vas a dejar el carro de la otra. Claro. En un parqueo, en otro sitio. Como que en un parqueo, no. Si uno está en el Ensancho Sama y el otro está en Puerta Hierro, es más fácil, uno está en los moteles. ¿Y dónde dejan el otro carro, entonces? No. Ahí vale. Uno de los carros entra, por lo general el de la mujer. Oh. Porque es la que le da más vuelvecita. Por lo general el del que tiene amores. Entonces, uno como caballero al fin, es el que va y se estaciona en el parqueo, o donde encuentre por ahí. Y es verdad eso. Como yo suelo no andar en malos pasos, a mí me da trepito. Yo salgo de ahí y vengo saludando a todos los empleados y dejando que me vean que lo que es, macho. ¡De los míos! ¡Ey! ¡Ey! El pica-poya, ya tú sabes. ¡Claro! El mule-lala, que es lo que me gusta. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Ustedes que saben más que yo de cabaña, que tienen amigos que tienen cabaña, y tú no vayas. ¿Por qué ese preámbulo entre me sonó el teléfono y vienen a cobrarme? ¿Por qué duran tanto? Loco, es que uno está ahí en esa vaina, como que no sabe qué hacer, porque si uno comienza, sabe que no se puede parar. Pero te puede parar el maldito timbre. ¿Por qué? Eso no pasa en cabaña, Slough. No, como es la vuelta. Eso es ahí mismo todo, rápido. Como tiene que ser. Ahí. ¿Cuánto es el tiempo promedio de llamada cobro? Cinco minutos. Eso es demasiado tiempo. No, pero en cinco minutos. Eso es un tiempo, dice tu nombre. No, pero en tu casa, entonces, si te estás quejando. No, porque si yo tengo cuatro horas, yo me voy a tomar mi tiempo. Claro. Pero no quiero comenzar antes de que me vengan a cobrar, porque si ya la vaina se puso buena. Claro. El timbre. No, pero tú puedes... Y tú chuleando, y tú chuleando. El consejo. ¿Qué es televisión del diablo? Oh, chulease, chulease. Yo no tengo que ver televisión, pero tú tengo que ver en mi casa. Lo que toca después de la llamada es que la mujer vaya al baño y el hombre también se lo necesita. No, no. Y se eche una agüita. Y se eche una agüita. Y el hombre también, por favor. Agarre su fundita. Su fundita. Se pase su lemicor, su whatever. Yo lo que aconsejo es que esos cinco minutos sean de terapia, porque tú sabes que muchas mujeres vienen a la cabaña sin saber a lo que vienen. Yo no entiendo. Yo no sé qué tú vas a pensar de mí. ¿Qué edad tienen las mujeres que tú traen a la cabaña? Yo nunca dije eso. ¿Cómo que ellas no saben a lo que vienen? ¡Hasta con mujeres viejas! ¿Tú vienen y te dicen de qué? Ay, yo vine para acá, pero yo no estoy segura. Tú me dijiste que veníamos a hablar. ¡Hablar! ¡Hablar! ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿En qué tenemos que hablar? Sí, íbamos a hablar. Tú vas a tener una conversación con la serpiente de un solo ojo ahora. Claro, que si eso mismo, porque ven acá. Exclamó el príncipe. Pero está bien. Pero está bien que te lo digan antes de que tú pagues. Claro. Antes de que tú pagues. Tú sabes que yo tengo amigos... Ok, tú sabes que yo tengo amigos que han cogido el camino, que todo el mundo sabe cuál es el camino. Y bien largo que es el camino. Y bien largo que es el camino. Y oscuro. Llegan aquí adentro, se meten aquí adentro. Esa puerta dura como tres horas para bajar. Se meten aquí. No en cabañaslof. En cabañaslof. Duran cinco minutos para cobrarte después que tú estás aquí. Y después que te cobran, la mujer dice que no quiere nada. Loco, yo siento que el código penal deberían revisarlo. Eso debería ser un delito. Eso no está bien. Eso no está bien. Claro que no. Pero ahí en el momento donde tú pones tu porno, te haces una faja al lado de ella a veces sin pira. No. Hablando de televisión y de porno, yo tengo una duda. Hay gente muy dañada. ¿Qué? Loco. O sea, tú llegas a una cabaña y encontrás que el que tuvo antes de ti estaba viendo Cartoon Network. Loco, o sea... Debes revisarse. Pero quizás esa fue la única familia en el año entero que vino de Pedernales y iba para Santiago y tenía que pararse aquí. Con su familia. Y pevia la vaina. Tiene que dormir. Lo puede ser. Y tú tienes que estar muy dañado para estar dando estilla viendo Bendy, loco. No. Bendy, vente. Vente. ¡Ey! Muy bien. Mira, tú sabes que me gusta que dentro de todo, o sea, yo siempre me gusta muy clara la cabaña. Principalmente cabañas locas, ¿verdad? Ajá. Pero tiene remodelada. A mí me gusta... No, estaba... Remodelada. Estaba muy, muy, muy ápera. A mí me gusta, yo lo he dicho antes, como el morbo y esto, la cabaña. Yo he venido, pero lo más lindo, es solo lo más lindo de la persona con la que yo voy a cabaña. Y como que se desmonta, quédate adentro, déjame yo entrar a revisar. Eso para mí es... ¿Va a revisar qué? A veces hay gente aquí todavía. Cuidado. Yo siempre tenía como ese miedo cuando encontré a alguien ahí. Yo nunca me encontraba nadie, gracias a Dios. No, o al revés, que me encuentre. Como que... ¡Ey! También. Sí, no le falta mucho. No, espérate. ¿Tú sabes que yo antes cuando... Y tú en la posición... Porque siempre es la posición más incómoda. Nunca es de que yo abajo... No, no. Es la posición más incómoda. Es la que tú nunca habías hecho. Pero ver acá, de que... Pero me parece precioso ese momento. ¿Cómo que precioso? Me enamoro, me enamoro, me enamoro. No. Que me enamoro. ¿Y ustedes nunca han venido solos a la cabaña? No, nunca me ha tocado. No, mentira, sí. No, nunca. Sí me ha tocado dormir solo en cabaña, pero esa de Pueblo, que son de que es súper remoto, que no hay habitaciones de hotel y nada. No, ahí tú estás filmando una película y te metieron en la cabaña. No, eso sí. Los hombres van para cabaña. Todos hemos estado ahí. Pero tú sabes que yo dormí... Ahí yo duermo más asustado todavía. Claro. Porque si yo estoy con una pareja, yo digo, bueno, por lo menos la chubo a ella y me mando. Pero si yo estoy solo, lo que yo hago. Coño, espérate. ¿Vamos a leer preguntas? Sí, vamos a leer preguntas. Sí, sí. Vamos a leer preguntas. Si te quieren mandar una pregunta o historia o cuento, mande su pregunta. Las Lenguas Calvas. Pero déjame hablarle. Coño, perdón. ¿Para qué me dieron de bebé? ¿Para qué me dieron de bebé? Bueno, pero cálmate. LasLenguascalvas.com O lo puedes mandar también por mensaje directo. Claro. Y entrar a Patreon.com slash Lenguascalvas donde ahí usted va a ver todos los episodios que grabamos exclusivamente para Patreon. Eso es un Netflix de Lenguascal que usted tiene ahí en Patreon. Exactamente. Y hoy hay novedades. Hoy voy a poner al día mucha gente. Quiero compartir cosas muy lindas con todos los Patreones que se lo merecen. Sí, y en Patreon la gente recibe el episodio lo viernes. Lo viernes, exacto. O sea, la gente del Patreon vive en el futuro. Me acusan. Exactamente. Pero nada. Señores, ¿ustedes se acuerdan que en el episodio ¿Qué fue? Quiero pensar todavía seguimos en una caballa y están tocando las puertas. Yo me pongo chivo. Ok, hace unos episodios nos llegó una pregunta de un brasileño que escucha Lenguascalvas que está aprendiendo español escuchando el show pero tenía una situación de que él estaba con una brasileira que estaba casada con un policía y él es un policía brasileño loco. De eso que estaba acostumbrado a meterse en favela a buscar el encuentro. Exactamente. Te tiran y te cortan en pedazos y tú no lo vas a encontrar. ¿Tú viste? Ese es pequeño. Sí. Ese es pequeño. Uno de esos de los tigres de los policías. Ciudad de Dios. De la tropa de élite. Vaya. Exactamente. Bueno. Y él estaba mandando porque él estaba rapando con esa jefe y estaba asustado y no sabía qué hacer o whatever, qué sé yo cuánto. El punto es que él mandó mi mail. A mí no se me para. Dando tabla ahí y de repente puedo sentir una pistola aquí en el cuello. No. Mira, muchacho, el diablo. Zafa. Y que de repente el tigre me dijo, termina, porque después que termine me lo tiene que meter a mí. Mira, muchacho, el diablo. ¿Qué tú haces? ¿Eh? ¿Qué tú haces? No, yo digo, mátame, loco, no se me va a parar ni ahora ni ahorita. Yo no voy a terminar. Loco, yo se lo meto hasta que se venga. ¿Hasta que se venga? Hasta que se venga. Es que a mí no, no, loco, yo no funciono así bajo presión. Loco, yo me voy a poner lo que sea, pero yo le doy dedo en el culo, así mismo. ¿Tú estás loco? Y que se te pare. Mira, y cuando se lo esté metiendo, le hago una paja, así mismo. Ay, Dios mío. El brasileño de nuevo escribió, estoy vivo, estoy vivo y bien, dice. Ah, bueno. Sí, dile que se reporte cada cierto tiempo, porque tú sabes, en Brasil se encuentran a mucha gente. Oye, él mandó una... Sí, eso es feo. Sí, sí, sí. Dice, hola Christian y Laura y invitado. Aquí es el brasileño de nuevo, el que estaba con la mujer del policía. Ah, estaba en pasado. Estaba progresando. Estoy bien. No vivo más en Río de Janeiro. Ahora vivo en el paraíso de Brasil, la isla Fernan... Sí, a mí no me importa si el policía oye esto. La isla Fernando de Norona... Ahí está cuidando su identidad. Y mandó foto. Mandó foto. Yo se la estoy cuidando a él. Ahora estoy trabajando con buceo y conocí a una mujer soltera. ¡Finalmente! Muy bien, coño, encontrarte un arcoíris. Ahora no se le para con esa. Los hombres somos así. Sí, sí, sí. Increíble cómo me ha cambiado la vida. Me encanta estar con ella y estamos en una relación muy buena, pero hay un gran problema. Coño. Ella se va de la isla en algunos meses. Ok. No sé qué hago porque ella es increíble, pero amo la isla con todo mi corazón. ¿Eh? ¿Cómo que matrimonio? Espératela ahora, coño. ¿Cómo matrimonio? Me emociono. Pero amo la isla con todo mi corazón y no sé si me voy con ella o me quedo y vivo mi sueño en la isla con las tortugas y tiburones de acá. Nunca he sido tan feliz en mi vida. Estamos hablando de cabaña y de cingue y su sueño es vivir con tiburones. Espérate. Yo te voy a enseñar la foto, loco. Y tortuga. Yo te voy a enseñar la foto. Es raro, loco. Nunca he sido tan feliz en mi vida como soy aquí haciendo buceo pero soy muy feliz con ella también. Ok. Quería su opinión. P.S. No estoy usando traductor. Mi español está muy bueno escuchando lenguas calvas y hablando con mis amigos argentinos. Abrazo directo do Brasil. Do Brasil. Porque lenguas calvas divierte y educa. Y educa. Open English, motherfucking. Open Spanish. Mira la foto donde él vive. Oh, wow. Pero bien. Qué diablo, qué bello. ¿Ese es él? Ese es él. Y una tortuga. Él se le iba a meter esa tortuga. Esa foto la tiraron antes de que él se la metió. Y esa es la novia. Después que tu vida está en peligro con una tipa que es una mujer de un policía brasileño para lo que sea. Una tortuga se ve bastante bien. Claro que sí. Entonces, mi pregunta es ¿ya ustedes vieron donde él vive? Sí. Él viviendo ahí conoció a esta extranjera que se volvió loco con él. Ahora la extranjera se va. ¿Qué tú haces? ¿Tú te vas con la mujer de tu sueño o tú te quedas viviendo tu sueño? Depende. ¿Qué tanto tú te has pegado a tu sueño? ¿Qué tanto tú tienes que estar? Hay gente que dice ay, mi sueño es tal cosa pero tú sabes que los sueños son flexibles. Hay gente que renuncia a sus sueños por tener hijos. Hay gente que renuncia a sus sueños por otras cosas o por una pareja. Yo le pido matrimonio y acabo con el lío. Siempre te van a decir que no, Laura. Es verdad. Yo creo que sí. Por experiencia te digo. Si ella es una mujer consciente, muy probable que le diga mira, no, porque este es tu sueño y todas las cosas y yo no quiero que tú lo dejes por mí. Yo vengo en dos meses a darte una vuelta. En dos meses nunca llegan. En dos meses del diablo. Exacto. ¿Qué tú piensas, Laura? Yo pienso que él le diga que mira, te propongo buscar la vuelta como de que mira, tú puedes trabajar esto, aquello. Él hace un croquis como una PowerPoint de hacer como que mira, estas son las cosas que tú puedes hacer si te quedas aquí conmigo y nos mudamos juntos. Mira, full, pero ella lo está viendo. Ella se lo está gozando. Tú lo digas lo que haría en esa isla si se queda con él. Ahora tú no te enamoras de él. No, pero la pregunta está en lo siguiente. Si eres quien se está haciendo esa pregunta, se supone que él es que está considerando irse de ahí. Sí, ella se va y él está pensando si le cae atrás a ella. Entonces, tú no tienes que caer atrás a nadie. Mi hermana, mi respuesta es que no. Comas el bicocho, celebre la fiesta, pero no se apegue al cumpleaños que suele que va a un día. Pero ve acá, Laura, ¿qué tan justo es este tigre que llegó a ese trabajo y de repente encontró la felicidad, ¿verdad? Porque eso le llena. Mira esa tortuga, qué buena está. Esa tortuga se ve bien. Él está bregando con la tortuga. Él tiene tiburón y vaina y gente ahí atrás, lo que sea. Y todo lo que sea. ¿Verdad? Ese es su trabajo, de eso que él vive y lo que él vive le trae una felicidad que él nunca había tenido. ¿Verdad? De repente viene esta jeva de vacaciones. La patilla. Encuentra un huevo, está rapando con este tigre. Dando pila de tigre. Ella jeva en dos semanas. Sí. Y ella se va. Que la deje que se vaya. No, en dos semanas parece que tiene meses ahí. ¿Qué tanto le pe... O sea, ¿qué tanta importancia tiene para ella? Ese día ahí y de repente, ah, bueno, y tengo un tigre que me gusta, que me está cayendo atrás. A ella no le cuesta nada. Ella fue de vacaciones y se está volviendo a su vida normal, donde si eso funciona o no funciona, ese tigre, bueno, si no me gusta, yo lo voto y ya. Yo tengo una pregunta. ¿Ella tiene semanas o ella tiene meses ahí con él? No lo dice. Ella se va de la isla en algunos meses. O sea que... Ella vive allá. Ella está allá. Ella está allá. Pero vamos a decir que ellos juntos, vamos a decir que tienen máximo un año. Vamos a decir máximo un año juntos. Ok. Lo que yo digo es, ella irse de ahí y seguir contigo donde sea que ella viva, no le cuesta nada. Tú estás dejando tu sueño, tu trabajo, eso es correcto. Lo que es tu seguridad, para irte a aventurar atrás de una jeva que claramente tú no le importas tanto que ni siquiera te digo, yo vengo para acá a vivir contigo si tú quieres. Exacto. De que vamos a... Ella no le puede... Claro, nada. Oye, un día dijo Lady Gaga que... No te rías. No, está bien que dijo Lady Gaga. En serio, ella dice, un día tú te vas a levantar, un día la persona que tú amaste se puede levantar, cambia de opinión y déjate. Sí. Tus sueños nunca te van a dejar. Esa tortuga siempre te va a querer. Exactamente. Esa tortuga, tú te vas a morir, esa tortuga va a estar viva. Exactamente. Y los gordones también. Esa tortuga vivió toda su vida sin conocerte. Te conoció ahora y así mismo puede durar 100 años y volvete a encontrar. Loco, mire esa foto, eso es el paraíso. Señores, miren, lo que están viendo ahí en la cámara. Proponle. Aparte de que los sueños son uno, las mujeres son miles. ¿Eso es Samaná, o no? ¿Eso se parece a Samaná? ¿Cómo así? No, eso no se parece a Samaná. Yo te digo, loco, dile a ella, vámonos para Samaná y vengan para Terrenas, embúdense para Terrenas. Tú haces buceo en Terrenas, en Samaná, en Valle de la Vaina. Gatan tres cheles. No te vayas tan lejos. Ahí. En el malecón. No, en la caleta. En la caleta. Ahí hay de todo. Ahí está el caballo marino. Toda esa vaina hay ahí. ¿De qué caballo marino? Lo que pasa es que esas piedras ahí, me acuerdo del Colorado de Samaná. ¿Ustedes nunca han ido? Al Colorado. Playa Colorado. Todavía no me ha tocado. No. Para allá, para... Yo hice snorkel por primera vez y fue muy A, pero yo no le había contado eso. ¿Dónde lo hiciste? En Calle Arena. Ah, Calle Arena es muy bonito, pero el sol es terrible. Eso es una... Es fuerte. Es un oro eso. A mí me encantó. Eso es bello. El agua es súper azul y toda la vaina, pero el sol... Y es como que tú das una... O sea, como que está todo azulito claro. Y después, tú ves los arrecifes así y el azul profundo. Yo nunca había visto... Y si no es por la casetica de cana, ahí no hay dos cc de sombra. Ahí no hay nada. Nada. A mí no me importa coger sol y me encanta. Ese fue el primer viaje que no sé... No, no fue el primero, pero cuando cumplimos un año, el primer aniversario... No, ni siquiera. Fue para mi primer cumpleaños. Gabi me llevó para allá. ¿Para Calle Arena? Sí, para Calle Arena. Ella te llevó, ella te llevó. Ella me llevó, literal. La que fue la mejor esposa del mundo. La mejor. La mejor, ¿oyeron? Sí. Está bien. Oye lo que te voy a decir. Planteale tú a ella quedarte en la isla y ve a ver qué ella dice. Exacto. Sí, y si ella te menciona yo no te quiero dejar lo que sea, qué sé yo, cuando tú le dices, ok, si nos vamos, nos vamos a casar. O sea, qué maldita seguridad yo tengo. Lo ofrece. ¿Qué edad tiene él? Él no dice. No, él no dice. Y no tengo el otro email ahora a mano, pero... Venga, él puede poner sobre la mesa, mira, mi amor, si tú te mudas, yo lo primero, por lo menos en los primeros meses yo pudiera cubrir hasta que tú consigues un trabajo, pero de verdad yo quisiera que tú y yo consolidemos esta relación. Ok. Así mismo y darle un latigazo. Así, espérate. Coño. Mi amor, mira, te puedo hacer así. Tú sabes lo que yo te... Lo que le voy a decir también antes de que se me olvide, perdón, Lewis. Loco. Loco, te voy a decir una vaina. Esa fue la primera que llegó a la isla. Claro, exactamente. ¿Por qué no me ha dicho mi historia? Ahorita viene más. Pero es verdad. Es lo mismo que tú me digas. El Tigre, el primer, el Sanky empezó su primer verano en el Barceló. Conocí una jeva. Tú me vas a decir a mí que esa es... Van a venir más. Todas las semanas vienen más. que van a venir más. Se van a venir más. Y viene mejor. En Punta Cana hay más. En Pueblo Su hay más. Sí, pero tú no crees que es la conexión de la gente. ¿Cómo así? Sí. Esa conexión como... O sea, es verdad que a usted se le para con lo que sea, ¿verdad? No, no con lo que sea. Pero, pero, esa química, tal vez tiene esa química sexual con ella. Se entienden así que una vaina que le levanta los pelos. Ah, porque se quede ella. ¿Qué se quede ella? Es más barato ahí. Esa es mi propuesta también. Que se quede ella. El que le haga la propuesta. ¡Coño! Coñazo. Él tiene que pedir. No la dejes ir si de verdad tú sientes que es el amor de tu vida. Y si todavía tú le dices y le planteas yo me quiero quedar por esto, por esto, por esto y yo quiero que tú te quedes y ella se va, ella no es para estar contigo. ¿Tú sabes lo que ella le va a decir? Ah, está bien. No, es que mami me está esperando. Mi mail es tal. Tú me escribes. Exactamente. ¿Tú crees que esa jeva le importa? Esa es lo que es que, señores. Ay, Dios. ¿Tú la estás juzgando, Cristian? Sí, yo la estoy juzgando. Sí, yo la estoy juzgando. ¿Por qué tú crees? ¿Tú no sabes si ese tiene que ir? ¿Por qué se tiene que hacer un análisis en Sao Paulo? Ella se está casando porque ella se fue de vacaciones y conoció a esta jeva y vuelve a su vida. Él tiene que mandar ese mail más detallado. Él tiene el sueño del Sanky en la cabeza. Eso mismo. Él cree que se lo van a llevar o que le van a... No. Óyeme, la vida del Sanky no tiene compromiso, mi hermano. Tú tienes que quitarte eso de la cabeza. Ahorita es un muche brasileño igual que él. Bueno, pero es Sanky en la playa. El Sanky es una persona. Si tú ligas en la playa, tú eres Sanky. Oye, oye, el Sanky es una persona que toda su pertenencia tiene que caber en una mochila. Toda. A ese nivel. Todo su mundo tiene que caber en una mochila. Incluyendo la computadora. Sí. Tiene que tener una computadora. Si tu mundo no cabe en una mochila, tú fallaste como Sanky. Sí. ¿Para qué una computadora? No, no, no. Ok, olvídate de la computadora. Pero tu mundo tiene que caber en una mochila porque es que mañana te dicen hay papeles, vamos, ¿no? Y tú tienes que saber salir huyendo de ahí. Óyeme, además, tú no eres Sanky si tú no estás esperando aviso. Exactamente. Todo Sanky está esperando un aviso. O está esperando un pasaporte. Residencia, todo. Y se logra. Hemos visto casos. Ahí mismo. Hemos visto casos. Sí, se logra. Se logra. Se logra. De verdad, yo te digo, men, tú vives en el paraíso. Si trata de encontrar una jeva que te quiera acompañar en tu paraíso. Claro. Que valore ese lugar igual que tú. Y se quiera quedar ahí contigo. Como que esa es la meta. Pero pónselo primero. Oye lo que tú vas a decir. ¿Qué? Es el día, ah, que no vamos, vamos a decir que esa jeva vive en Londres, Madrid, una ciudad de esas, ¿verdad? Whatever. En, en, whatever. Y tú dices, ok, tú te vas a pasar el año entero trabajando para después ahorrar para irte para donde él vive. ¿Entiendo lo que te quiero decir? Sí. Entonces, ya tú vives ahí. Busca a alguien que valore eso igual que tú. Que esa es tu vida, esa es la felicidad, esa es tu paz, esa, eso es lo que tú quieres. Ok. Y esa es la gente para ti. Ok, ya. No una gente que te vea como vacaciones. Cristian, pero tal vez se casan ahí, ahí, miren, ese mar azul, y la tortuga es el padre. Full. Ojalá, ojalá, me encantaría. Señores, señores. Y no invitan con todo pago. No invitan a los tres con todo pago. No inventen un cuento de ades, esas cosas no pasan. Fácilmente esa tipa tiene otro compromiso en otro lado. Y él fue el que le hizo que su rato en esa isla fuese más amable. Óyeme, nunca confíe en extranjera, cásate local, esa tortuga, seguro, algo tú le gustas. Hay que, señores, usted tiene que superarse la vida. Ese pasaporte rojo, azul marino, tiene que lograrlo. Amor a primera visa. Exacto. Yo te voy a traer el mío, mi amor, mira, el pasaporte puertoplateño. Ese es bacano, ese es porque tú puedes eso sube y acabarete. Me echaré en la playa tanto que yo decía y me llenaba la boca que sí que con extranjero para alargarme de aquí. ¿De alargarte de dónde? Aquí estoy. Señores, vámonos con esta playa. Tomen, ¿cómo tú quieres salir de aquí? Yo no me quiero ir de aquí. No, este país es bacano. Pero quiero el pasaporte, quiero poder irme de aquí si quisiera. No, yo lo que quiero es no tener que pedir mis. Una cosa es tú poder viajar y pasear para tú decir, yo he visto calles de más de cinco carriles o yo he visto sociedades que funcionan. Tienen semáforos que la gente lo respeta. Eso sí. No, yo lo que quiero, oye, yo lo que quiero, no pedí visa. Sí, traigan todo. Señores, aquí el mejor pica pollo. Oye, yo le dije a Gaby. Ok, esta es la primera vez en mi vida que yo voy a probar la comida de una cabaña. Pues tú estás muy atrás, Yo nunca la he probado. Señora, aquí nos acaban de traer. Entiendan algo. Yo a una cabaña no voy ni a hablar. Una cervecita ni siquiera. Ustedes se están perdiendo la mitad de la experiencia. Los cinco minutos de lo que me hablaron ahorita, yo no lo aguanto. La cerveza está más fría que en el colmado. El pica pollo es mejor que el de la equina. Ya, no está buenísimo. Y traen cachucito el baena. Tienen cachucito y tú estás venido. Olvídate de esa mierda. Tú nunca vas a comer un pica pollo venido. Nada más en la cabaña. No jodas. Hola, Cristian y Laura. Ay, coño. Saludos a ustedes y a toda la comunidad sin tocones en la lengua. Y perdón de antemano lo largo que es el texto, pero a mí me gusta contextualizar. Muy bien. Soy actor. Entre paréntesis, mesero. Vive fuera. Tengo 26 años. Muy bien. Tengo un dilema. Bueno, más que un dilema, necesito que ustedes sean jueces de esta situación y me digan si yo estoy mal. Hace exactamente un año conocí a una muchacha en una ciudad con más ratones donde vivo hace cuatro años. Nueva York. Ok. Ella era amiga de la hermana de mi mejor amigo y tuvimos un hook up. ¿Huck up se dice? Hook up. Ella es hermana de mi mejor amigo. Ok. Y tuvimos un hook up. La primera noche que nos conocimos y luego de eso seguimos viéndonos. Ok. Para hacer el cuento corto, en algún momento durante el año que estuvimos juntos, los dos nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. nunca dimos el paso para formalizar la relación. Estaban enamorados pero no dieron el paso. O sea, estaban majando y ya. Yo personalmente nunca lo di. ¿Qué es eso? Porque durante los últimos cuatro años he pasado por momentos más difíciles de mi vida a nivel mental y físico. Ok. Y todavía estoy en un proceso de reencontrarme. Me dijo, ¿qué es esto? Y no quería empezar un compromiso con alguien. Ni siquiera yo mismo confío en mí. Paréntesis. No tomar esto como una romantización. Es literal. O sea, él se considera un pájaro. Él. Yo soy mi pájaro para ser feliz. No. ¿Eso es lo que él dice? No, que él no confía en él. Exacto. Y no quería un compromiso. Yo soy mi pájaro. Ah, porque es infiel. Eso es. Yo soy mi pájaro. Tengo un retraso hoy. Ella, por su parte, cuidado con lo que va a decir. Le voy a decir. Ella, por su parte, había salido de una relación de cuatro años hace poco y no tenía en mente nada serio. Bueno, pues también. Ella tenía una relación de hace cuatro años. Y la dejó y se terminaron. Ok. Pero ya llegando al presente. En diciembre, yo tuve una crisis de ansiedad que me afectó mucho y quedé mal en un día muy importante. Ella es actriz y directora de su primera compañía de teatro que estaba teniendo su primer show y este día... ¿Quién es ese? ¿Lo conocemos? Ah, no, eso no es aquí, perdón. No, eso no es aquí. Pero no pueden contratar, somos los tres actores, cualquier cosa. Ella que tiene su compañía de teatro. Oye, teniendo su primer show y este día en particular a mí me salió todo mal. El bus de camino de allá para allá se dañó. El edificio tenía el mismo número que otro edificio y me perdí. Salí en el descanso entre actos y me quedé afuera. Ah, no, pero... No, no, no. Y cuando estaba entrando sin querer, prendí la luz apoyándome de una pared. En resumen, uno de los peores días y punto. Loco, pero ni que tú le escriba en una película de comedia. No, no lo creen, no lo creen. Luego de todo eso... Perdón, le voy a ir a decir... No, no, que eso es el de Tino diciéndole que no. Mire, déjeme pica pollo, ¿yeron? Bueno, bueno, Sielva. Tú no querías le eco. Luego de todo eso, mi ansiedad empeoró y acabé llorando por un ataque de pánico afuera del bar en el after del show. Ok. Ella me ayudó a calmarme y cuatro horas después a la una, dos de la mañana ella me llamó llorando y terminó conmigo. ¡Hala, bolita! ¡No! ¡Pero pobrecito! No me diga que ella lo llamó, le dije que tú eres muy llorón, loco. Loco, que tú me tienes algo. ¡Con toda la mierda! No, tú eres una nube negra. Luego de eso... ¿Cómo te prendes la luz en medio de un show? Loco. Oye, luego de eso nos vimos. Ella se retractó y me preguntó si quería volver a cómo estábamos. Y yo le dije que necesitaba un tiempo. Bien, bien, bien. Ya que estaba muy agobiado con toda la situación y que como estaba yendo mi vida en general. Luego de eso me fui para RD por tres semanas de vacaciones. ¡Ay, mamá! Pensando que cuando vuelva estaré más tranquilo y podremos hablar. Pero cuando volví a la ciudad y la vi por primera vez luego de yo darle su regalo de cumpleaños atrasado que pasó mientras yo estaba en RD ella me dice que está conociendo a alguien. ¡Décansa, mi hijo! ¡Décansa! Aparentemente es un amigo de su cuñado que conocía desde hace unos años y en este viaje ella dice que sintió una conexión que era difícil de ignorar. Pues ya, loco. Obviamente ahora mismo yo me siento como una mierda. Pero mi pregunta es ¿es mi culpa por yo no haber dado el paso de formar la relación antes o hay que yo pude o que yo pude hacer diferente? ¿O yo simplemente soy un MMG que no sabe lo que quiere y está bueno que me pase? Respuesta correcta. Tú no eres simplemente un MMG. Tú eres un MMG que tiene mala suerte. También. Pero algún problema tiene. Pero MMG tú lo eres. Exacto. Porque ahora tú te estás quejando de que no te quieren que soy ok pero cuando tú tenías la oportunidad dijiste ay yo no la quiero que soy ok. No jodas. Independientemente de todo yo creo que aunque no hayamos formalizado cuando hablamos en diciembre hablamos muy honestamente sobre nuestros sentimientos hacia uno y el otro. Y yo lo vi como un breakthrough y una oportunidad de algo nuevo con esta persona. Y una semana después ya no te responden los mensajes. Y a la tercera ya te están hablando como el departamento de relaciones humanas de una ARS. Eso no debería ser normal. Sí lo es. Y en verdad duele pila. Anyway, sorry por el libro The Job. The Hub. Y sigan dando lengua hasta que no quede lengua para dar. Postdata. Trátenme con cariño. Mentira del diablo. Suelten toque la terapia se paga. Me pueden llamar por FaceTime Audio o Whatsapp. Manden su número señora. Ahí está el número. Él puso el número. Mira. Ah, y anónimo dice. Ay, Dios. No, él nada más le faltó poner el número de cédula. Mira qué pasa. Loco. Usted mismo no sabía lo que quería. Usted mismo. Entonces aguante su remplimazo. Una parte de y lo voy a decir a la Clara. Una parte de usted hace ese hombre es usted aprender a asumir sus errores y a asumir la responsabilidad de sus actos. Y lamentablemente en este caso, loco, a usted le tocó la marcation. Dele para allá y asúmalo y tire para adelante. Usted no se va a morir tampoco, ¿eh? Olvídese de eso. No, y esa no es la única jeva y probablemente tú vas con otra gente. Y está en una ciudad tan grande como la que él describió. Eso es mentira. ¿Esa era tu mujer? O sea, eso sí. Y ya, se jodió. Para que tú entiendas. En esa ciudad hay muchos ratones, pero hay más mujeres que ratones. Así que tú tienes que saber la proporción más o menos. Pero es que yo no sé por qué se ponen se ponen así de pendejos. Es como que... No lo pendejo. Ay, Dios mío, estoy sintiendo algo por ahí. No puedo. Espérate, espérate, Laura. Se va la jeva. Todo depende. Patético. Todo depende en la etapa de la vida en la que él esté. Recuerda que los hombres acumulamos experiencias. Y reaccionamos dependiendo a qué altura de la vida estemos. Ojo, nosotros... Verdad, él dice no, que no podía... Él se sentía que no estaba preparado por una relación, que él no se confiaba en sí mismo. También. Verdad, podemos decir, ok, pudiese ser que él quería seguir rapando con otra gente, pero... ¿Y si él realmente sentía que tenía un problema que no podía? O sea... Eso es habladuría. ¿Y si él era Jeffrey Dahmer versión 2? No, él es un habladurazo. ¿Tú no sabes? Yo sí sé, porque mira todo lo que escribió ahí. La Rosa de Guadalupe. Vamos a llamarlo. ¿Tú quieres llamarlo? Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Para yo decirle. En serio, lo vamos a llamar. Vamos a llamarlo. ¿Y si él está en su trabajo? Ah, que ustedes no lo pueden oír, pero sí, vamos a llamarlo. Lo llamamos y... Vamos a improvisar. No se preocupe. Yo lo que digo es, si te gusta la jeva y tú estás seguro de eso, ¿por qué te vas en una? Nadie es perfecto, cada quien trae su mochila. Los hombres somos así. Son unos pendejos. Sí. Y son unos estúpidos para después y todo algo. Sí. Eso es lo peor. Entonces, al final, la jeva encamina en su vida y viene este a apreciarla después ya que jodió tanto. Por eso es que las mujeres nos rechazan por inmaduro y estamos dando gritos. Estamos llamando. La más que hizo. Pero... Llámalo por FaceTime. ¿Pero por qué son así los hombres? ¿Cómo? Sí. O sea, como que... Estoy enamorado. Eso viene en la letra chiquita. Así como ustedes las mujeres lloran por todo. No lloramos por todo. No, y por nada también. ¿Este llora más que ellos? Yo creo que esto es el síndrome de... Los tígeres que piensan que la mujer siempre va a estar ahí esperando el momento que tú digas... No, mira que es lo que pasa. ¡Wow! ¡Ella es! ¡Pero no! Por lo general, la mujer aguanta más. Y calla más. Siempre aguanta más. La mujer siempre está aguantando. Es un cuate. La mujer es un ser tan especial. La mujer es un ser tan especial que no le da dos oportunidades a un peluquero que le cortó el cabello mal. Pero le da cien oportunidades a un hombre que le rompió el corazón. Mira, yo creo que yo soy una mujer. Sí. Yo creo que yo soy una mujer. Ahora, cuando la mujer se jartó de ese hombre, no hay vuelta atrás, loco. Eso, loco. Cuando te borran con miel de gato... ¡Andale! Me ha encantado eso. O sea, y yo estoy tan orgullosa, tan orgullosa que no vuelvo. Laura, es una vaina que da miedo. No vuelvo. No hay vaina que revienta a un hombre que vea a una mujer que estuvo con él feliz con otro. No, espérate. Y no repito por talita tampoco, porque se lo completa el álbum. Loco, cuando una mujer dice te superé, no hay jipeta, no hay apartamento, no hay depósito, no hay... ¡No hay CereV! ¡No hay CereV! No hay nada de esa mierda. Esa mujer te va a ver como un mojón. Y tú te vas a dar cuenta que ella te ve como un mojón. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar. Ella va a vivir su proceso, ella va a llorar muchísimo y todo. Oye, me pana. Pero cuando pasó ese proceso, que ella ya está... O sea, el hombre... Si tú no estás preparado para ver a esa mujer besándose con otro... Bueno. Ay, mi amor, ese se pone lo grano. Se mira, se trampa adentro. Mira, muchacha, el diablo. Mira. Y todavía... ¿Y tú quieres ver qué te da más duro como hombre? Que ese tigre tenga más cuartos que tú. No te den la madre. A mí no. A mí me tienen la madre si tuviera menos, menos cuartos que yo leo. Pues yo le digo cuartos que yo, yo lo entiendo. Yo lo hubiera dejado a ella por él. Pero di que con menos cuartos. No, ay, no. Ahí yo te digo el diablo. No, es que... Ahí es peor. Porque en el caso de las mujeres, las mujeres, loco, no hay una vaina que ponga más contenta a una mujer que ve que su ex está con una tipa más fea que ella. Ay, Dios. Pero de igual forma. Pero de igual forma para los hombres. Atención, hombre, es el mundo. Atención. Si te gusta, si te sientes bien con ella, si te lo disfruta, si tiene la química sexual y tú no le has pedido amores, se va a jartar, te va a dejar y va a ser tan patético como este correo. Así que ponte los pantalones y pídele amores y formaliza y dale lo que tanto ella fucking ha pedido hasta que se vaya. Sí, hasta que se vaya. Agarra una madre. Actualmente se vaya. Oye lo que tú haces. Y para colmo, te digo lo peor, que cuando ellos se están dando cuenta que la jeba lo va a botar, ahí empiezan, te compras lo que tú tanto le pediste, te lleva al restaurante que tú tanto le dijiste, se pone detallista, no sé qué. ¿Y la jeba así? Porque nos dimos cuenta que algo cambió en ella. Los hombres somos así de pendejos. Oye lo que tú vas a decir. Agarra una manguera y párate en la ventana de su cuarto y ponla que te ira agua para arriba como que está lloviendo y párate afuera. Claro, porque le es dramático. Claro, claro, claro. Porque la lluvia es lo que le da el toque, la bacanería, que tú estás haciendo un sacrificio, que tú estás arriesgando tu salud por ella. ¿Una bocina Bluetooth? No, ahora mismo cae nieve, o sea que... Ah, bueno, mejor todavía. ¿Una bocina Bluetooth también? Sí, 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 claro que sí, que se oiga. Yo soy all by myself. ¿Y qué él le va a decir cuando él esté ahí en la ventana? Cuando esa jeba se pare en su habitación y abre la ventana y vea al tigre. ¡Este va! ¿Tiene que ser dramático? ¿Tiene que hablar con un montón? No, no, no. Y va a salir pan así porque ella está cingando ahora mismo. ¿Va a salir de qué? Mi amor, pero ¿y qué? Oh. Loco, guíate. ¿Y qué? Lider, ella está cansada ahora mismo. ¿Y qué hace Pedrito aquí? ¿Y qué hace Pedrito? La dejé explotar ahora mismo, loco. ¡Vamos, Pedrito, canta! De verdad, qué pendejo tú eres. Está fuerte. Loco, óyeme, si tú a la hora del nones dijiste que no, no venga ahora a sentirte lástima por ti porque ahora ella quiere algo mejor que tú. Ella te pidió algo, tú le dijiste que no y ahora lo está buscando. Ya. No. No es más de ahí. Vuelvo e insisto, parte importante de hacerse hombre es poder asumir la responsabilidad y las consecuencias de tus actos y tu decisión. Así es. Tienes que asumirlo. Tienes que asumirlo. Y en dos años, tres años, diez años, tú vas a ver para atrás y vas a decir sí, la cagué. No importa. El proceso no es fácil. Pero tienes que hacerlo. Ella no era para ti y yo. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. O tal vez no tenía la edad para darse cuenta. O tal vez era para ti y tú la cagaste. Acuérdate de eso. No, y quién sabe. Sí, que no se te olvide esa vaina. Era para ti y tú la cagaste. Y te lo voy a decir tal vez se iba a poner peor más para adelante. Tal vez esto es lo que sea que tú creas. Buda, Krishna, Cristo, lo que sea. Diciéndote, loco, eso no va para buena parte. Por eso yo te di la potestad de que tú no decidieras. No, de que tuviera un mal día. En base a eso, exacto. Tal vez te puse esa mal día adelante. Yo tengo un tema que quiero tocar en Patreon. Ajá. Y creo que es momento ya de pasar a Patreon. ¿Es verdad? Sí. Ya tenemos una hora y pico en esto. No, ya tenemos más de una hora. Pero yo creo, no sé, vamos a ver con la edición. Pero, antes de irnos, primero que nada, de nuevo, gracias, Cabañas Love. Gracias por recibirnos. Gracias por el pica pollo, por la tequila, por las buenas atenciones. Ahora para adelante yo voy a pedir pica pollo en la Cabañas, yo no sabía que era tan bueno. Por mi box. Y si es pechurina, también. Las pechurinas son válidas también. No, pero está buenísimo. Todo es bueno. Así que, muchas gracias. Si quieren mandar su historia. Mira ese color. Ese aceite nuevo, ese aceite nuevo, esa es la primera pechuga que han freído en ese aceite. Que han freído hoy. Tú estás loco. Los tostones tan crunchy, la papa también saben buenas. Muchas gracias por escucharnos, señores. Mane su pregunta a laslenguascalvas.com o la pueden mandar por mensaje directo también. Y entran a patreon.com slash lenguascalvas. Y el 14 de febrero, cuando vengan a Cabañas, piensen en nosotros. Chisme, sí. No mentiras, no, porque hay gente que no va a poder de la risa. Vamos a dejar autografiado. ¿Cuál es este número de Cabañas? Señores, si usted está en la ciudad y usted quiere echar un polvo, vaya a el 12 del malecón, la 30 de mayo. Mayo. Mayo, mayo, mayo. En el signo de entre el corazón, Cabañas, love, venga de luna a jueves, hay especiales. En febrero solamente. Y si usted llega antes de las 12 y hay amanecida todavía, eso existe. Antes de las 12. O después de las 12. No, no, ¿cómo es la vaina? Ahí amanecía. Ahí amanecía. Y tampoco tiene que ser que usted tenga un maje. ¿Usted se siente cansado? ¿Va a manejar? ¿Va a lejos? Venga aquí, eche un sueño, sin problema. Yo lo que hacía era cuando en mi casa no podía, yo venía a la cabaña y conectaba mi PlayStation a la televisión y venía a jugar para acá porque no podía jugar. Porque la gente asocia que la cabaña nada más se viene a majar. Aquí nadie lo juicia. No, tú puedes venir a jugar. Usted puede venir solo. ¿Se puede venir con Chivas todavía aquí? No. ¿Con Chivas? ¿Con Chivas? Tú caes preso por eso. Pongo una vez un cuento de una vaina. No hace un tigre que lo encontrán con una chiva o una cabaña. Ah, si no la ven también. Si no la ven, no hay problema. Puede traer su animal. Ay, Dios. Puede traer su pececito. El que cobra más te dice de que ahí nada más se oye un bebé. Yo vi un tigre que cogía y ponía que los pescados se los mamaran. Vámonos al Patreon, señores. Muchas gracias. Esto fue Lenguas Calvas. Nos vemos la semana que viene. Bye. ¿Cómo así? Pero no está mal. A ver, saquen la lengua. Aaaaaaah.